este peatón vio con tiempo que viene un carro pero en vez de dar un paso atrás y ponerse a salvo decidió cruzar la calle poniendo en riesgo su vida aquí hay un puesto de frutería pero por ningún lado se ve el frutero esta panadería tiene todos los panes fuera sin nadie que los atienda está muy bien que el barrio sea decente y nadie se los robe pero el problema es que cuando uno los compras se está comiendo todo el polvo de la calle y las bacterias de las moscas que se posan para que no la confundas con you are the oh my girl un momento quedamos con que el carro se estrelló frente a la panadería porque ahora está en el medio de otra calle donde no hay panadería cerca me encanta como la nayeli entra a cuadro con cara de aquí vamos de nuevo cuántos envíos he filmado 50 60 yo ya ni sé 12 segundos de vídeo para que la canción empiece si yo provoco este accidente me cae demanda multa y cárcel pero como lo provocó una niña linda no pasa nada vaya tranquila mi reina el vídeo trivializa la situación pero mire este accidente aquí debió haber varios heridos y algunos con heridas graves pero no piensen en eso mira qué linda la nayeli este tipo se acaba de casar y saliendo de la iglesia ya se está sabrosiando a una muchacha en la calle a esta novia sólo le quedará decir que su mamá se lo advirtió que ese tipo era un sinvergüenza miren está bien que la nayeli está bonita pero que todos se queden mirándola a ella en vez de atender a las posibles víctimas fatales de este accidente dice mucho de esta sociedad ella deja su abrigo en este carro pero en la siguiente toma el abrigo desaparece la nayeli casi le quita el mantel a la mesa hay un accidente que bloquea la vía y a esta gente se le ocurre ocupar la calle bailando para entorpecer la llegada del 911 mira a la pareja de recién casado en el medio esta gente no se quiere ir a su luna de miel la próxima vez que estés en una biblioteca y se vaya a la luz a como la nayeli en vez de salir de ahí ponte a bailar hasta esa letra dicen surcando el cosmos si claro en pantaloncito short y bota de bol constructor así se viaja por el espacio nayeli cuidado con esos pasos de baile que a juaza casi la meta empresa por eso mismo ni se te ocurra hacer esto en un festival universitario pero mira el novio y atrás bailando sudando el traje alquilado en vez de irse a su luna de miel dios bendiga ese matrimonio quiero recordarte que estoy todos los días transmitiendo en vivo por una una es una plataforma de transmisiones en vivo donde se puede poner video y música sin problema de copyright por eso estoy ahí todos los días reaccionando a todo lo que sale en el kpop también estoy haciendo críticas recibiendo llamadas haciendo listening parties y mucho más sígueme en una o para que no te pierdas las transmisiones el link directo a mi perfil de una o está en el comentario fijado y